Póngame el diario de la segunda, donde aparece el saludo, lo que está sucediendo con el caso Emors Hermosilla y las filtraciones. Mira, para que lo publique en la portada de la segunda es porque ya no hay cómo zafar de esto. Hermosilla reenvió filtración de director de la PDI a Chadwick el 2021 por investigación caso Dominga en Joy, entre otros. ¿Qué más tiene, Euge? A ver, vamos con el 15. Aquí hay cámara. Ah, aquí hay la pluma. Todavía estoy medio perdido. ¿Qué? ¿Cuántas cámaras tenemos? 14 cámaras. Me tienen loco. Ya, ahí está. Caso Muñoz. Cuatro fiscales han declarado y se evalúa posibles daños por filtración de información. Otra más. El 27, por favor. La polvarea que levantó el ministro Cordero al decir que espera que el general Yañez evalúe su renuncia y la pidió por televisión. A ver, sale el director de la PDI. Y, ¿cierto? En plena crisis de seguridad, el director de la PDI, que el día uno asume y le manda mensaje, misión cumplida, ¿no? Malísimo todo. Están pidiendo la cabeza del director general de Carabineros, el señor Yañez, que yo creo que de aquí a un mes sale. Ya está. Está listo. Porque para que el ministro de justicia lo pida por la tele es porque está listo. Y todo esto en medio de una crisis de seguridad gigantesca y una crisis de credibilidad hacia las instituciones que hace tiempo no veíamos. A ver, Fidel. Yo no estoy de acuerdo con lo del ministro Cordero. Que haya pedido la renuncia el director general de Carabineros por televisión. Porque son dos temas totalmente diferentes, en primer lugar. Y creo que lo peor que nos puede pasar en esta crisis que tenemos es que tengamos un descabezamiento total de las policías porque es el peor de los mundos. ¿Y cómo se entiende que Cordero haya hecho eso por televisión, Fidel? No lo logro entender porque yo lo encuentro un gran ministro y he tenido una excelente relación. ¿Pero alguien le mandó a decir eso? Pero es muy raro porque hoy día el presidente participa en una actividad en la cual va, ¿no es cierto?, el general Yañez. Yo creo que, mire, aquí lo grave de todo esto, sin desmerecer, obviamente, que hay una responsabilidad de mando en el tema de Yañez por lo que pasó, ¿no es cierto?, para el estallido. Y eso tiene que investigarse y tiene que someterse. Pero aquí lo grave es lo otro que los chilenos tienen que entender. Aquí lo que pasa es lo siguiente. Asume Muñoz, es felicitado por Hermosilla y comienza una serie de instrucciones de este abogado y su pandilla, instrucciones a Muñoz y Muñoz le pasaba toda la información de todas las investigaciones que llevaba a cabo la fiscalía. Eso es lo grave. Eran investigaciones, o sea, le llegaba un documento a Muñoz como jefe nacional de la PDI y él inmediatamente se lo enviaba por WhatsApp a Hermosilla para que realizara acciones. Eso es de lo más grave que puede ocurrir en un país. Yo no sé si en otro país de nuestro continente o del mundo ha ocurrido una situación tan grotesca y grave como esta. Lo de Hermosilla no tiene nombre porque socaba, erosiona la democracia, daña la credibilidad. La fe pública se va al carajo y la confianza en estas instituciones también se va al carajo porque la policía, investigación y carabineros mejoraron sensiblemente la percepción ciudadana y con esto se van, repito, a cualquier parte, producto de la irresponsabilidad y los actos delincuenciales, digámoslo así, de estos señores. Pero Fidel, ¿no debiese de existir un mínimo de estándar? Te lo pregunto, tú como representante de los chilenos en el Congreso, un mínimo de estándar de una persona que va a asumir una institución tan importante, tan crítica y un mínimo de decencia de hacer la pega bien. Y no el primer día que entra empieza a llamar por teléfono y a entregar información a Hermosilla y a la empiezan a repartir. Yo quiero recordar una cosa porque aquí tratan de poner esto como siempre en la bipolaridad de este país, ¿no? Yo me acuerdo perfectamente haber estado en un programa cuando estalló el caso de Hermosilla y yo hablé de la mafia Hermosilla. Y vuelvo a hablar de la mafia Hermosilla. Pero la mafia Hermosilla no solamente es una mafia, es una mafia que no hemos dado cuenta que tiene acceso, y yo lo dije en ese momento, ser buen abogado así es bien fácil. Si te pasan, ¿qué es lo que le van a preguntar a tus testigos? Si sabés qué es lo que hacen en ese discurso, cuándo van a hacer las diligencias, cuándo van a llenar las casas. Así es súper fácil, es súper fácil. Y a mí me inquieta, me inquieta mucho que la Fiscalía Nacional esté citando al director de la PDI, que evidentemente está involucrado en una filtración de secreto, pero todavía no haya citado en calidad de imputado a Hermosilla, al personaje que estamos viendo aquí. O sea, esto es como el mundo al revés. Ahora, también separo, y creo que Hermosilla además es súper transversal, así que aquí que nadie tire la primera piedra porque Crispy lo contrataba estando en el segundo piso. Y por último, solo para decir una cosa, creo que lo que hizo Luis Cordero, ministro de Justicia, creo que, y para algo nos fueron tocados los celulares de Jackson y de Crispy, pues si todos sabemos por qué. Lo que hizo anoche el ministro de Justicia es una vergüenza. Él no es presidente de la República. Solamente el presidente de la República tiene la atribución de remover a los comandantes de jefe y al general director de Carabineros con un oficio fundado a la Cámara de Diputados y al Senado. Por lo tanto, eso es lo que dice la Constitución. Por lo tanto, lo que hizo el ministro hoy es una vergüenza y además hay que separar muy bien. Porque aquí están tratando de instalar una minutita. Paré y están tratando de instalar la minutita. La minutita es bien clara. La minutita, por un lado, va a apuntar al director de investigaciones que yo no voy a defender porque claramente estaba pasando secreto. Todo lo que hemos sabido a nivel de prensa, las conversaciones son brutales. Y no me extraña de la mafia Hermosilla. No me extraña. Recuerden que Hermosilla se quedó solo con su hermano siendo defendido, Juan Pablo, con nadie más. Pero lo que está, la minutita está tratando de instalar es que esto se equipara a Ricardo Yañez, el general director de Carabineros. Entonces quieren la cabeza de ambos. Y esto es el PC el que anda detrás de esto. Esto es el PC el que anda detrás de esto. Y son cosas y de la contralora. Porque quieren... Hace rato se la tienen jurada Yañez. Son completamente situaciones distintas. Completamente distintas. Son exactamente iguales. No son, si se quieren encontrar. Tú eres abogado, dirías que... Muchachos, necesito que todos hablen en Sin Filtro. Por favor, ayúdenme. Estamos en la cuarta temporada. Casa Nueva. Espectacular. 18 cámaras. El iluminador del festival de viña en Sin Filtro. De verdad. A ver, Juan Andrés. Dos cosas que quiero decir porque están asociadas. Porque para mi gusto el tema de la corrupción es una cuestión demasiado fuerte en Chile. Está muy institucionalizada. El año pasado, cuando se presentó en el Senado un proyecto para atacar y combatir el lavado de dinero, la derecha lo rechazó. Perdón, ¿qué cosa? La derecha lo rechazó. ¿Qué es el levantamiento de información bancaria? Palabra. 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 Van a seguir con el mismo encuentro. Pero ese proyecto fue aprobado. Espérate. En este gobierno. Espérate, pero Alan Parte. En este gobierno. No te desesperes, hombre. No te desesperes. Cada vez que han venido, hemos dicho lo mismo respecto al proyecto secreto en bancario. Habla solo, Alan Parte. Por eso te digo que te hablas al espejo. Se reformó el Código Tributario, Juan Andrés, por Dios. Oye, pero déjame terminar. Ah, lo firmó Isca Ciche como vicepresidenta. Juan Andrés, ya sé para dónde, pero dígalo. No, no, no. Un férrea oposición a la derecha. A lo que voy es a lo siguiente. Ese proyecto se aprueba y aún así la derecha, como sector político, recurre al Tribunal Constitucional y pierde. ¿Y usted es contra la demigración? Espérate. Yo le digo, amiga y amigo, ¿qué asociación hace usted cuando un diario de derecha, como la segunda, en su portada, dice que el jefe de investigaciones que va a ser procesado, le entrega la información clasificada al ex ministro Chadwick a través del abogado Hermosilla. ¿Cuál es la asociación que hace de esto? Corrupción a alto nivel en el terreno político y en el terreno económico. Eso es lo que está pasando. Pero Juan Andrés, espérate, solo se ha podido hacer... No, 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 no. Yohane, Yohane, dame un poquito. Voy a decirlo contigo. Lo que yo quiero decir es que... Espérate, Yohane, dame un segundito. No, no se escuche, Yohane. Lo que le quiero decir a Juan Andrés es un fiscal, un fiscal te hace un levantamiento bancario y tienes acceso a todas las cuentas. No, 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 pero... Sí, pero... Cepo. Sí está bien. Si no es necesario que el Estado o el gobierno tenga acceso a todas las cuentas de los chinos, no parece que un fiscal... Lo que estoy diciendo es el hecho de que aquí aparece involucrado un ex ministro de el interior, un abogado que trabajaba con él como asesor del ministerio del interior, el expresidente Piñera, situación domingo y otros casos más. O sea, aquí hay un fenómeno de corrupción a partir del cual la policía, el jefe de la policía está operando para defensa de intereses de curio en el terreno económico. Yo lo primero que quiero decir es que aquí no hay medias tintas y yo estoy de acuerdo. Ya, aquí la corrupción, pero todos sabemos que la corrupción es histórica. No partió ni con el señor Muñoz ni con el señor Hermosilla, de hecho hace muchos años atrás, ustedes recordarán, hubo un acuerdo de la presidenta Bachelet con el fiscal Amos, donde no hubo problemas de fuerza. Donde ir a Amos también, antiguamente. Por eso van a cerrar las placas del Banco Central, van a cerrar la presidenta Bachelet, de eso. Hubieron procesos judiciales y terminaron. Ahora voy a utilizar la palabra con cuidado, voy a utilizar la palabra con cuidado, pero cuando se nombró... La presidenta Bachelet jamás va a estar involucrada en un acto delictual, como sería llegar a un acuerdo con un fiscal. No, 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 quizá voy a expresarme bien, Fidel, pasos claros. Corríjalo, corríjalo. Corríjalo, me parece. Yo no, si uno cuando... Muy bien. Corríje inmediatamente. Pero todos se acuerdan del financiamiento ideológicamente falso. Factura ideológicamente falso, el financiamiento cabal, el préstamo, la competencia de red. Los banqueros que le hicieron clases de educación cívica y de ética. Y hablando de educación, se acuerdan de la ARSI también, en fin. O sea, aquí hay pa' todo, digamos. Pero yo les voy a decir una cosa. ¿Cuál es la verdadera minuta de Paredes? Yo nunca había hablado del señor Paredes, pero tanto que lo mencionan. La verdadera minuta de Paredes es otra cosa. Hace dos días atrás... Ustedes han hecho famoso Paredes, están muy malos Paredes. Yo no lo conozco, pero como no... ¡Ah, ya le emparte de Paredes! Vaya para las lanzas al fin de semana y lo haría. Ya, ya a esta altura no importa. Ya, que termine que le inventara el Paredes, por favor. Pero ¿cuál es la minuta real? La minuta real es esta. Señores, hablen del caso Hermosilla para que no hablen más del problema de seguridad que tenemos en Chile. Para que nadie hable de las fundaciones. Para que nadie hable de que el alcalde Vodanovic, que viene del corazón del oficialismo, acaba de pedir militares, militares en la calle y no lo pidió afuera del municipio. Lo pidió en la moneda, salió en la reunión con la ministra Toá, le dio la manito a la ministra Toá, se paró y le dijo, señores, necesitamos militares porque no va más. Entonces, esa es la verdadera minuta. Es horrible lo de Hermosilla y todo lo que se ha salido, por cierto que sí, se condena absolutamente. Pero que no nos quiten las prioridades de la ciudadanía. La corrupción hay que enfrentarla siempre. Y es una buena noticia que están formalizando al director de la PDI, porque eso significa que las instituciones... Déjame preguntarle algo a la Karen. Tú me estás diciendo... A ver, déjame, te lo quiero preguntar a la pluma, Catriz Martorell. Tú estás diciendo que esta declaración de Vodanovic estuvo preparada, es un volador de luces, una bomba de humo para distraer y mandar, digamos, la opinión pública hacia otro lado. Y decir que Vodanovic afirma que errarse apoyo militar y seguridad por un bloqueo ideológico es complejo. Lo más complejo de esto, Gonzalo, de la petición de Vodanovic, es que esta petición respecto de Estado de excepción constitucional la han pedido alcaldes de muchos signos políticos y la vienen pidiendo hace mucho rato. El Frente Amplio no la había pedido. Entonces, a mí me llama la atención que cuando es el Frente Amplio el que la pide, lo reciben en la moneda para escucharlo. ¿Cuándo han recibido la moneda a varios alcaldes que vienen pidiendo estos... Perdón, yo diría... Perdón, solo para sumar y voy para acá. Yo diría fueron a poner... Al empate, yo diría fueron a poner la primera piedra de una comisaría en La Farfana. Ah, qué bueno. Más allá de la apariencia... Bueno, Andrés Lagos me va a entender porque él trabaja en interior y yo trabaja en interior. Cuando se ingresa a una población, como en el caso de la toma que hay en Maipú, eso se planifica con mucha anticipación. No es que el alcalde vaya, diga, queremos militares y al día siguiente va, sorpresa, entraron a la... No, esto se está armando un relato. Pero lo que yo quiero decir... Falta que llegue el presidente en bicicleta a la toma y ya estamos. Ahí está. Yo creo que es importante que la gente ponga atención, que la gente ponga atención en que Pancho Rego y Catherine Martorell a lo largo de este programa han tratado de bajar el perfil a la discusión de Luido Hermosilla. No, 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 para nada. Porque los problemas de corrupción están vinculados a los problemas de seguridad y están vinculados a los problemas del que no han organizado. No, porque yo lo que creo que es lo que muestra... Oye, supérame, por favor, les pido silencio para que puedan hablar y después ustedes pueden decir todo lo que quieran y defenderse. Pero no mientas. Si vamos a lo de Hermosilla, es evidentemente solo la punta del iceberg, lo que pasa con Muñoz, el exdirector general de la PDI y Hermosilla. Lo que van a mostrar en los medios de comunicación es solo una parte, porque detrás de todo esto es el derrumbe institucional del que podríamos definir como el Chile de los 30 años, el Chile de la concertación y de Chile vamos. Es el derrumbe institucional y eso se ve en la arista judicial porque, en parte, en eso tenía razón, Hermosilla no ganaba los juicios por ser buen abogado, ganaba los juicios porque hacía trampa. Y hacía trampa porque defendía a tipos que eran culpables, defendía a tipos que no podía ganar a través de los juicios. Y si vamos a la arista de las policías, es increíble como tenemos no solo a las dos cabecillas de los principales policías de Carabinero y de la PDI formalizados o imputados o próximos a ser formalizados por casos de violación a los derechos humanos o de malversación de fondos o de otros casos de corrupción. Porque no son solo estos dos casos, no es solo Ricardo Olláñez y no es solo Sergio Muñoz. En los últimos 20 años no hay institución ni policial ni militar que no tenga altos mandos involucrados en violación a los derechos humanos. No, pero déjame terminar, por favor. No, pero déjame terminar, por esto sí. Termine, termine, termine. Involucrado en casos de violación a los derechos humanos o de corrupción. Entonces, y evidentemente, Hermosilla era un tipo transversal a la política tradicional porque lo que muestra es que así operaba el poder. Y nosotros lo dijimos cuando empezó el caso Fundación. Esto expresa cómo funciona el poder en Chile. Y yo creo que quizá es sintomático el por qué quieren bajar el perfil porque quizá, no sé, Hermosilla era tu abogado, Catherine Martorello, ¿no? ¿Tú crees que yo que no? No, pero por supuesto que te lo explico y ya no lo es. Porque a mí lo que me interesa mostrar claramente es que los poderosos, gente que fue parte del gobierno y que está querellado o imputado en caso de corrupción, como es el caso de Catherine Martorell, fueron bien asesorados por este defensor de corruptos como era Luis Hermosilla. Y quizá eso tiene que ver con que se haya demorado tanto el juicio o que se haya demorado tanto la investigación en contra de Catherine Martorell, por ejemplo. Entonces yo creo que aquí hay que hablar con la verdad porque la corrupción está íntima, porque después además quieren armar a las policías cuando están totalmente cuestionadas. Entonces yo creo que sería bueno que aclaráramos ese punto. De que Luis Hermosilla era tu abogado y que utilizó cuando defendía a otros poderosos, a otras personas que habían sido parte del gobierno.